¿Dónde vamos pues, Germán? Pues vamos a la Ila de la Piedra, a ver si juntaron una gorrita hasta allá. ¿Cómo? ¿Qué te parece? No, y qué, qué enfadó ese pongo. La gente todavía quiere pagar más barato y todo eso. Y no, la neta, no costea. No costea. No, pues ni pedo. No va a estar un rato. Pero no quisieron estudiar, cabrón. Él me dijo, mi mamá, estudia, pero el muchacho quería ser artista. Ven nomás. A todas horas del día No encuentro ningún alivio, ningún consuelo Ni quien se apiade de mí Y tú, canita, ¿qué querés? Que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis amores Que yo soy quien antes fui Qué bonito se escucha en abandona, pariente Y somos las estrellas de Germán y Cárraga Soy piedra que con el tiempo Te has de tropezar con ella, no cabe duda Cuando salgas a la calle Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis amores Que yo soy quien antes fui Las caricias que me hacías Son las que se me revelan Y tú tan ingrata que estás conmigo Que me estás acariciando Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis amores Que yo soy quien antes fui ¡Ay, quiero! 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 ¡Ay, quiero!